...en ojo, por supuesto, porque la verdad que de todos los oros que acaban de ver, fue súper reñido, hay grandes ideas, y la verdad que tomamos un rato largo con todas las presidentas y los presidentes de jurado para decir cuál era la mejor pieza de la categoría. Finalmente el criterio que imperó fue como que el de premiar esa idea que, más allá de ser una idea genial, a mí personalmente me encanta, y de generar un impacto positivo en la vida de la gente, necesitaba específicamente de la vida pública para poder cobrar vida, o sea, de todas las grandes ideas que vimos y de todos los oros que muchos estaban en vida pública y en otras categorías también, esta idea era la que más necesitaba y de alguna manera la que mejor uso hacía de la vida pública, para darle vida a una idea que realmente cambió la vida de la gente, así que, sin más, los invito a darle un gran aplauso a la idea ganadora del Gran Ojo 2021 en vida pública. Overnight, Minneapolis, on file. If you want more of the people you're supposed to protect, damage was widespread, windows shattered, many businesses now boarded up. ¡No se ha hecho! ¡No se ha hecho! ¡No se ha hecho! ¿Qué es lo que importa? 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 ¿Qué es lo que importa?